No hay nada más Esperar la señal ¿Cómo sentir conexión como la brisa Con un efecto en el amor? Sí, como el amor, amor Como la risa Y especulamos los dos ¿Cómo sentir conexión como la brisa? 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 Desperté en el cielo Y amo a este lugar Todo está en el interior Ya no hay vuelta atrás Hoy soy tan especial Y ya no hay vuelta atrás ¿Cómo sentir conexión como la brisa? ¿Cómo sentir conexión como la brisa? ¿Cómo sentir conexión como la brisa? Gracias por ver el video